Caracol Podcast presenta varios casos que se vivieron ayer por cuenta del VAR en los Juegos de la Libertadores y Suramericana. De manera que, ¿no? ¿Qué? ¿Gol? ¿De quién? ¡Gal! ¡Gal del Salzburgo! ¡De qué mal! Le empató el partido al Inter, 3 a 3, un partido vistoso, amigos. Gol de cabeza, centro del sector izquierdo, arremetió, arremetió el defensor del equipo austriaco, para anotar el 3 a 3 frente a un Inter, que ha anotado con Joaquín Correa, y también Debrí, buen gol, señores, del jugador, el defensor central del equipo austriaco, un centro del sector izquierdo, un centro con la comba turgente, pronunciada, expansiva, y arremetió para el 3 a 3, señores, se mueven un partido vistoso, para que estén muy pendientes de lo que tendremos a lo largo de la tarde, con este partido en el que Sommer ve como la pelota va acariciando la red. Pero, Martín, después de ese estilo impostado de voz extranjera, quiero contarle a los oyentes que Juan Guillermo Cuadrado no está jugando, es suplente, está jugando Don Fris, en su puesto, y como dice Martín, van 3-3 ya, segundo tiempo, ¿no? Un amistoso que cierra, yo creo, ya con este partido creo que cierra el Inter su pretemporada, ¿no? Y ya, bueno. Sí, pues, pero partido lleno de goles, abarrotado, oiga. Sí, sí, estuvo bien. Bueno, está bueno. ¿Sabes quién hizo el gol? Samson Baidó. Samson Baidó, bueno, no lo tengo. Sí, señor, Baidó, un central. Bueno, está muy bien, vamos a ver si Cuadrado alcanza a jugar algún ratico, que lo pongan a ver, y ahí podemos saber cómo se encuentra, aunque ha entrado bien, ha entrado con el pie derecho, ¿no? Bueno, Martín, hombre, yo creo que de entrada, ah, tengo que hacer una pequeña observación, le agradezco mucho. El señor Eduardo Méndez se comunicó conmigo ayer sobre el tema del famoso escudo del Santa Fe. Me explicó él, me explicó él, que sí, que habían utilizado un escudo que mucho antes del profesionalismo tuvo el independiente Santa Fe. Un escudo que concretamente lo trajeron del colegio donde estudiaba uno de los fundadores del Santa Fe, don Luis Robledo. Él estudió en el Downside School, colegio inglés, y mandan fotos del equipo del colegio y efectivamente don Luis trajo ese escudo que fue el primero que mostró Santa Fe. Sin embargo, en el 48 a Santiago Pardo, un furibundo hincha y periodista del Santa Fe, le pareció muy feo y él mismo se inventó el que desde entonces ha caracterizado al Santa Fe. Esa revelación la hizo un fundador del Santa Fe llamado Ernesto Gamboa. El escudo se hizo o se utilizó esta semana haciendo un homenaje a Bogotá, pero me advirtió el señor Méndez que no, que el escudo tradicional es el que va a tener el Santa Fe como debe ser, que nos quedemos tranquilos, que fue un saludo digamos a la gente de Bogotá, pero que el Santa Fe jugará con su escudo de siempre, cosa que me alegra. Y en segundo lugar aproveché para decirle oiga hombre, y la deuda que tiene el Santa Fe con el jugador uruguayo Bentancur que fue oficializada la multa o sí, por parte de la FIFA de que Santa Fe debe pagar 100 mil dólares creo, más los intereses. me dijo, mire, la FIFA puede tener razón, pero la FIFA no puede estar por encima de las disposiciones legales en Colombia. Le dije, por favor me explica, me dijo, mire, Santa Fe entró en una etapa de reestructuración y vamos a tener o tenemos ya un plazo entre 5 y 10 años para pagar todas las deudas, pero le quiero contar que las primeras deudas que hay que pagar sí o sí son las que tenemos con la DIAN que es una agencia del Estado. Después de que paguemos la DIAN y si hay otras del Estado por ahí caminando las tenemos que pagar y después sí a los acreedores particulares se les pagará entre ellos al jugador uruguayo. Es decir, creo que Bentancur se va a tener que aguantar bastante hasta que le paguen y muchos acreedores, ¿no? Pero, échale. Le va a tocar ya recibir la plata ya en la tercera edad porque con eso de todas maneras el Tribunal Vital del Deporte rechazó la apelación de Santa Fe, ¿no? No, no, por eso. Pero pues eso le da plata, pero pues lo que tú nos cuentas, carambas, pues le da mucho plazo al equipo de vota. Sí, le da plata y a todos los acreedores, ¿no? A todo aquel que debe de Santa Fe particular se presenta, muestra la deuda, la soporta, esto es lo que me deben y le dicen muy bien, espere y le avisamos cuándo le pagamos porque la ley en ese sentido él puede demorarse, claro, él tiene un plazo, Martín, él me dice a los primeros que hay que cumplirles impajaritablemente son los señores de la DIAN que se les debe un billete. Bueno, esas aclaraciones que nos oyen, ¿no? En la DIAN nos están oyendo permanentemente. muy queridos los mensajes de la DIAN. ¿Sabías? Sí, sí, sí. La DIAN es que tú vas mucho allá, ¿no? No, 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 me escriben mucho, eso sí, sí, porque en este momento están enviando lo que llaman ellos declaraciones de renta sugeridas, claro que a veces se les olvida, ¿no? Pero bueno, ese es el trabajo de ellos. Hola, Un saludo que aquí, aquí, amigos de la DIAN, no hay gente arisca, ni gente esquiva, no señores, acá estamos. No, si quieren echar mano y listo. Bueno, Martín, el tema del VAR. Hombre, hoy ya hay una crítica severísima contra acciones de que se vieron en el VAR en el campeonato colombiano, esa que te había contado yo de Arias cuando abraza y se tira dentro del área con Marlon Torres en el partido de Tolima, era penalti. Pero entonces, ¿qué pasa? Sí, hay un señor que es el director del grupo del VAR, pero volvemos a lo mismo, el VAR es bueno, los que son muy malos son los que manejan e interpretan el VAR. El pobre árbitro, y digo pobre porque el tipo está con las manos amarradas, el tipo está en el centro de campo, se aprieta ese audífono, ¿cierto? Para oír bien qué le dicen, pero el tipo al tipo cuando le dicen vaya a la pantalla, él va, si no le dicen, él no va y acepta lo que de arriba le dicen, no, no fue penalti, ah, bueno, perfecto, sigo, no, no fue fuera del lugar, sigo. Entonces, o venga veala, o si quiere venga veala. Es que ese es el problema, cuando el árbitro va si le dicen, lo invitan, vaya y mírela, pero si no lo invitan, el tipo que se va a ir de metido a ver, ¿no? Pero anoche pasó una cosa muy curiosa en un partido de River Play jugando contra Internacional de Porto Alegre. ¿En Porto Alegre? En Porto Alegre. La tanda de la definición desde el punto penal. Hay un cobro que va a ser un muchacho Solari. El campo ya en ese sitio estaba bastante blandito y cuando el tipo se apoyó para pegarle con la derecha se intentó o se resbaló. Entonces, inmediatamente fueron el arquero Rochet, el técnico Coudé y los jugadores del Inter que estaban en el campo levantaron la mano con el número dos señalando que había pegado o había tocado la pelota dos veces. El árbitro no se dio cuenta. El árbitro esperó hasta que le dijeron sí, señor. Entonces, invalidó el cobro aunque la pelota la había metido este muchacho Solari la invalidó. Y es cuando decían que había que cambiar de sitio y se fueron para la otra portería. Pero vuelvo y te digo, Martín, en ese caso el VAR acertó y los que comunicaron acertaron. Le dijeron sí, señor, la tocó dos veces. Ahora todos se dieron cuenta menos del árbitro. El arquero se dio cuenta. ¿Le va a pegar de derecha tiene un resbalón, le mete la pelota del barrizal y le termina pegando la derecha con la izquierda y termina metiendo la pelota pero el Tastás elimina la jugada, la anula. Exactamente. El Tastás, es decir, el golpe de un pie al otro fue muy de malas Solari porque hasta bien le pegó de Tastás la pelota se metió por arriba y bueno, eso terminó eliminando al final del penal de Rojas. Pero fíjate que tuvo la fortuna el árbitro que el que vino a patear enseguida si lo metía ganaba pegó en el palo entonces quedaron ahí mano a mano van a definir una vez y depende el uruguayo y después van a definir y un uruguayo Roche es el que asegura con otra ironía del partido el paraguayo Rojas que había entrado al final puso el 2 a 1 y con eso empató la serie y el paraguayo Rojas erró el cobro que después sí lo convirtió Roche y eliminaron a River Play que hoy se rasga las vestiduras porque para ellos es fracaso. Es más, la nómina tan extensa que tienen la están revisando porque para jugar un campeonato que les queda ellos dicen tantos jugadores porque ellos pensaban atender Copa Libertadores campeonato entonces no sé pero bueno los favoritos quedaron eliminados Paranaense quedó eliminado por Bolívar y River eliminado por Inter y ahora está lista la llave siguiente en Copa Libertadores Bolívar-Inter eso es cierto y otro detalle Bolívar-Inter un equipo paraguayo guaraní denunció o demandó el partido contra Olimpia que lo perdió cinco a tres ¿por qué lo demandó? porque cuando estaba perdiendo uno a cero le pitaron una mano a José Moya el colombiano defensa de Guaraní para penalti y lo convirtieron se demostró que no que no era penalti pues que no era mano pero ya el árbitro y ahí falló también el VAR ahí también en Paraguay sí fue un horror además pues con detienen la jugada la revisan puntillosamente supuestamente y termina siendo Isquegol y cobró Facundo Bruella para notar esto es el torneo clausura de Paraguay ¿no? sí y Olimpia le ganó cinco a tres a Guaraní y ese fue el dos a cero pero lo que estoy diciendo es que eso pasó en un torneo paraguayo pasó en la Copa Libertadores ha pasado en el Campeonato Colombiano luego aquí sí vale la pena que hagan una reflexión de la Conmebol los que están mirando el VAR sí son los indicados sí conocen el cuento o no lo conocen y tenemos un invitado en la línea Martín qué pena porque me parece justo llamar a Alexis Mar creo que se llama José Alexis Alexis Márquez a ver si no estoy equivocando es así Alexis ¿cómo va? ¿qué tal? por sorpresa los dos de la buenas tardes sí, sí es mi nombre José Alexis Márquez ¿lo estoy sacando de la hora del almuerzo o qué hombre? no ¿dónde está? no, no, no vamos vamos directo al aeropuerto porque llegamos en un malo para Bogotá ay, bueno vamos a ver lo llamamos porque el Bucaramanga es líder y hay unos detalles importantísimos Alexis ¿dónde está en este momento el cuento del Bucaramanga? ¿dónde está? ¿qué ha logrado? ¿por qué se explica que vaya no solamente en el primer lugar sino jugando bien? ¿cómo es el cuento? bueno yo creo que nosotros desde que llegamos acá la idea principal es que el equipo vaya bien que los jugadores llenos de mucha confianza que dentro de los partidos se hagan de la mejor manera obviamente van a haber partidos que se nos complican pero sí vamos a tratar de ejercer un buen juego vaya hombre usted jugó en el Deportivo Pereira en la A y en la B 292 partidos en total 317 o sea en el arco se defendió bastante bien pero me llama la atención esto Alexis Márquez usted fue asistente técnico en más de 206 partidos con Cravioto con Buleri con Santa con Artigas eso que le dio haber sido asistente de todos estos técnicos que de pronto tenía el estilo muy diferente de juego bueno doctor yo creo que más de ser el primer asistente era como un segundo asistente en el club en el Deportivo Pereira siempre me cuidaban como segundo asistente llegaba el caso que de pronto me necesitara pero la confianza la tenía por parte de todos los profes a la hora de que nos gustaban de algo que llegara desde la tribuna cosas culpables movimientos objetivos del jugado movimientos de que corregir entonces todo es una visión amplia de lo que es manejar el tema de la práctica de la técnica ya lo que es manejo del grupo que aprende mucho al profesor Chabiotos es una persona que maneja bien los grupos el profe Fernando Sánchez también el profe Fernando Suárez también entonces a cada uno les asimila uno tanto en la época como jugador como preparador de arqueros como asistente al 9 usted dejó ya el puesto de preparador de arqueros hoy en el Bucaramanga bueno un muchacho de Bogotá él estaba trabajando en Estados Unidos vivo hace poco hubo él se preparó aquí en Colombia pero trabajó varios años en Estados Unidos tiene una metodología un poco nueva de la preparación de arqueros porque nosotros acá trabajamos de una forma pero en Estados Unidos tienden a tener variables profesor Márquez usted se ha inquilado más por el juego de Misael Martínez para arrancar pero Zagert está rematando muy bien o sea cuál es la diferencia de estos dos números nueve en Bucaramanga que están dando el resultado profe bueno Martín yo creo que cada uno tiene concesiones diferentes Misael es un jugador incómodo bastante la defensa hace mucha presión se mueve bastante adelante Emanuel también lo hace pero como en nuestros no tan largos más cortos es un jugador que tiene un buen porte físico para aguantar balón y que tiene muy buena lectura de espacios a la hora de que la defensa rival deje ciertos sectores desocupados eso los aprovecha muy bien además que sabe de movimientos a la hora de romper una línea o crear inconvenientes a la zona defensiva entonces son jugadores que tienen un corte no muy similar pero que lo que buscamos en el mismo a la hora de podernos traer se nos dio porque encontramos goles en una potencia en otra velocidad en una buena movilidad en una buena movilidad en una buena equis son jugadores que es complementante lo que nos queda adelante pero según eso Alexis algún día podrán jugar juntos o no si puede haber la posibilidad porque como no son iguales tienen diferentes movimientos entonces se puede hacer eso si he tenido como la el pensamiento de dejarlo hacer pero para esto hay que escoger bien el momento no es hacerlo por hacer en cualquier partido sino leer bien lo que el rival pueda plantear con 47 años Alexis Márquez es el hombre que maneja el Bucaramanga yo creo que por allá en el fondo usted hoy también le hará fuerza al Deportivo Pereira usted es pereirano ¿no? si claro además varios de los muchachos que estuvieron cuando estuve en el equipo están ahí entonces a mí me da mucha alegría verlos ahí muy bien hombre pues muchísimas gracias Alexis Márquez un saludo y siga con la muy buena campaña que hace el Atlético Bucaramanga ¿oyó? muchísimas gracias bueno muy bien entonces comprende el hombre va en este momento para partir Martín tenemos que hacer una pausa ¿cómo te parece? Martín me apoyo en tus conocimientos gramaticales porque es que me cae una duda no poneme cuidado yo dije una veintiuno ¿no era mejor decir una veintiuna? ¿entendés? pues sí puede ser pero yo creo que una veintiuna pues está bien también una veintiuno yo digo más una veintiuna porque es la hora por eso te agradezco mucho la luz Martín hombre vos tenés la formación o tentativa del Deportivo Pereira para hoy ¿o no? porque es que tengo dudas ¿irá a jugar con tres defensas? yo creo que no mira yo creo que sí ¿sí? ¿con los tres? sí Hernán sí va a jugar con los con los tres defensores claro Quintero va a jugar su último partido ¿no? ah sí parece no bueno no porque si el Pereira clasifica él dijo que hasta que fuera el Pereira en la copa yo creo sí bueno sí bueno sí va a jugar va a jugar el Pereira sería sí sí sería sería el Pereira con con Quintana el arco Garcés Quintero y Ramírez los tres defensores centrales Eber Moreno por derecha como lateral volante con Guangulo y Zuluaga y por izquierda Fori y adelante Ángelo y Arley Rodríguez y Rocky Balboa yo creo que sería bueno puede ser sí pero pero que los titulares serían Ángelo y Arley parece ¿no? lo que pasa independiente del Valle pues pues un equipo complicadísimo con Carvajal de atrás el Pellerano por ejemplo Farabelli es un muy buen jugador Sornosa ojo con Kevin Rodríguez que es rompedor y Lautaro Díaz el goleador bueno pero yo quería hacerte una aclaración he visto a Quintero más como lateral pues en la línea de tres más cargado hacia la izquierda en el centro Garcés y en el otro lado claro el zurdo Carlos Ramírez pero tiene Pereira con que yo creo que le puede dar pelea ¿no te parece? pero bueno vamos a conocer qué opinan los oyentes más adelante bueno Martín sacaron a River sacaron a Argentino Junior sacaron a New Soul Boys en la suramericana de los argentinos solo avanzó ayer defensa y justicia ¿no? los brasileños en cambio les fue mejor Martín los brasileños bien ¿cierto? sí estuvieron bien Hernán una cosa digamos cuando volviendo al tema de la hora cuando uno dice una una veintiuno claro el veintiuno son los minutos minuto sí claro y una veintiuna una es la hora una es la hora veintiuno entonces uno dice veintiún minutos entonces uno pues puede decir veintiuno también si me entendés una veintiuno te agradezco mucho porque son veintiún minutos bueno Hernán una cosa mira me decías algo de un partido en Brasil Fluminense le gana a Argentino Junior 2-0 una pelotera al final la Copa Libertadores en estas instancias siempre calienta por todos los lados ¿no? ahí expulsaron un asistente del Fluminense un asistente de Argentino Junior al técnico Milito también lo echaron 2-0 sí 2-0 60.000 espectadores Martín qué buen gol de Samuel Xavier bueno al minuto 86 lateral derecho que hizo gol en Argentina y gol en Brasil y John Kennedy un número nueve un jugador muy interesante de veinte años Hernán pero a la favor del del Salzburgo Hernán yo sabía hombre Martín mientras se come bueno al marco Gal pero ponele Gal entonces lo votó ah no Martín se adelantó Gal y lo votó bueno lo votó Mr. Chips lo doy crédito al señor manda este dato a raíz de la cantidad de lanzamientos desde el punto penal ayer atención a este dato en Copa Libertadores que le envía en Copa Libertadores el partido que más lanzamientos desde el punto penal ha tenido es América de Cali New World's All Boys en mil novecientos noventa y dos se cobraron diez por parte de la América o se convirtieron diez y se convirtieron once por parte de New World's All Boys diez once Martín el otro partido fue New World's All Boys Boca Juniors diez nueve en el año trece y el de anoche internacional River Play nueve ocho diecisiete en total buenos cobradores en todos estos partidos buenos y fíjate que lo mejor es la red bueno sí pero mira que ni Marmani ni Roche taparon no taparon ninguno ninguno de esos los tipos la red Hernán la red de Porto Alegre ayer para los goles una belleza muy profunda y muy floja bellísima y Paranaense le ganó a Bolívar dos a cero pero no le alcanzó a Bolívar lo eliminó por penales cinco a cuatro Vitor Roque hizo gol Thiago Heleno falló uno de los penales en la definición y dejó por fuera entonces el Bolívar al equipo el Corichiva en Atlético Paranaense hacemos una pausa Will Gómez va Boca Juniors Nacional hay especulación de que va a jugar Cavani en el Boca que va a debutar y independiente del Valle a las siete con Deportivo Pereira bueno ese es el que me veo y a las siete y media Palmeiras contra el equipo de Hull juegan en casa de Palmeiras contra el Mireiro iría Johnny Vázquez yo metía a la reangulo pero lo más seguro es que vaya Vázquez en lugar de angulo ah bueno en el caso de Palmeiras no va inicialista el colombiano Río no va va Gabriel Menino como inicialista y en la Copa Suramericana tenemos dos esos son a las cinco de la tarde Goyas estudiantes de la Plata con enorme ventaja para estudiantes 3-0 imagínate y Guaraní de Asunción recibe a Botafogo de Río sin Tiquiño Soares Botafogo va ganando 2-1 esa serie Hernán bueno y si querés también a las 7 de la noche acá en Colombia Independiente Medellín recibe al Deportivo Pasto por Copa Copa Colombia Medellín Pasto Pasto viene de ganar Medellín también de manera que bueno vamos a ver todavía no juegan ni Varela ni Orejuela no juega no 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 estarán se están poniendo a punto ¿Vis? sí sí se están poniendo preguntando ayer cuántos partidos para tomar ritmo bueno Martín tengo como te decía tenemos las respuestas no no las tengo por acá me perdieron me embolataron ah verdad pero voy dando algunas ah bueno entonces bueno yo te voy diciendo acá también aquí me recuerda Juan Tavera que Nacional de Colombia y Olimpia del Paraguay también cobraron 17 desde el punto penal solo que se taparon varios sí en los de la noche no se tapó ninguno realmente pegó en el palo y tal ¿no? Hernán Mirá hay aquí en el caso de la América por América erraron Bermúdez Valvis y el Pony Maturana y el técnico de Jones era Marcelo Bielsa bueno ¿cómo le pareces? bueno don Adolfis nos dice que subo mejor el Roxito de Hernán que el de sí que el mío el que el mío es más suave no estoy no estoy de acuerdo no pero bueno pero eso va en gusto joven no se afaña no importa no estoy de acuerdo yo sé que es un gusto y todo pero no estoy de acuerdo bueno el francofútbol nos dice que qué temazo que gracias pero me lo dice a mí aquí me confirma aguanta para sacudir la cabeza mira que Balboa no fue inscrito para esta ronda no le llegó el transfer y que Martín no dejes por fuera a Johnny Vázquez ya lo corrigió Martín y dice Javier Ballestas Pereira si juega como le jugó al Colo Colo en Chile puede sacar resultado en Ecuador claro que el partido de Ecuador fue empatado ¿no es cierto? me parece el partido cual de no Pereira le ganó 1-0 a Independiente del Valle va ganando la serie el Pereira sí fue gol de Santa Cruz sí aquí me dicen que está malo el sonido de la entrevista claro porque estaba en un celular me imagino que iba para el aeropuerto ¿no? sí exacto él iba hacia el aeropuerto entonces se estaba cortando pero bueno pudimos hablar con él al final fue que se iba cayendo la llamada pero alcanzamos pues a hablar un rato con el profesor Márquez y Juan y Juan Dospina me dice hombre los que pensamos que lo malo no es el bar es el negocio y la gente que maneja eso ¿ah? Internacional contra el libre Pereira con su nadadito de perro sigue en la pelea dice Nelly García ¿ah? el bar nefasto los personajes que están detrás del correcto ¿no? sí bueno nos dice arroba Shadumita que 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 buen tema el de Metallica para destapar cañerías tubos galvanizados canales y desagües dice hasta tienes Shadumita está firmado ya lo hemos comentado pero firmó finalmente Jerry Mina dos años de contrato con el equipo de la Fiorentina ¿no? qué bueno eso esa noticia me parece una locura ¿por qué Igor se les fue para el Brighton? es cierto bueno mañana va a ser un día agitado si hay reunión del Tribunal Disciplinario o de la Comisión Disciplinaria de Ismayor va a ser agitado porque mañana entre otros temas el caso del estadio de Palma Seca en el juego de Cali y Nacional eso va a ser mañana ¿no? y esperemos muy preocupado bueno los árabes el Cali el Cali tuvo ya una sanción larga en septiembre de 2022 fue sancionado por seis partes última puerta cerrada por la invasión de los hinchas al campo en Tuluá un hincha perjudica al Deportivo Cali también por lanzarle una cerveza llena una lata a un asistente sí tremendo Fidel Cadena avanza Pereira el Bar se equivoca pero no contra los equipos grandes sí, sí eso tiene esta razón ellos miran ayer por ejemplo ayer hubo un penal clarísimo a favor del Inter que se lo hicieron a gustos al lateral derecho pero clarísimo o sea un penalazo de River no, no lo pitaron que no pero eso fue una salvajada lo que le hicieron a Inter terminó ganando pero fue un milagro pues Martín alguien propone con este cuento de la inteligencia artificial es que se llama que en el futuro el bar debe ser manejado por robots y no por seres humanos quién sabe de pronto algún día era así pues como están las cosas va a ser mejor pues sí porque estamos en poder de unos personajes bueno Martín se fue uno ah no, no, no antes de que se fuera un técnico que eso es normal todos los días que hacemos la lista los árabes se siguen moviendo ya tienen televisación asegurada para Francia e Italia de su liga decía Martín que no te extrañes si aparece por acá también la imagen ya van los tipos se están moviendo en todos los ámbitos oíste Liga Saudilla en Francia Italia la compraron en Francia en el canal Plus canal canal común con el signo más por dos temporadas Plus en Italia un partido será transmitido por televisión abierta de la Liga Saudí ojo con ello y los demás en canal privado es una liga es una liga que va a poder ver pues usted se va a poder ver a Cristiano Benzema Firmino Mares Cantecu Libalí Mendy Rubén Neves Brozovic Milinkovic Savic muchas muchos astros Directivi compró dos partidos por fecha Hernán Directivi compró para Colombia eso lo hizo en enero en enero de 2023 entonces digamos que siempre van a poder ver el equipo de Cristiano lo que te quiero decir que es un golazo ¿de quién? del Salzburgo que golazo del Salzburgo 4-3 ya sabemos pero pero que gola ah fuera el lugar fuera el lugar o anulado si señor fuera el lugar lo anularon lo anularon el gol de Simic me recuerda si está adelantado ya voy con la pausa anulado Sebastiano me recuerda que en ese news que eliminó al América en el año 92 jugaban entre otros Scoponi Berizzo Martino Lunari Pochettino y el Coco Mendoza pausa aquí dice Andrés López Nieto mire eso del VAR los cinco cambios el fútbol es un deporte nuevo diseñado para agradar a gringos y jeques que pereza desde la cumbre valle a mí los cinco cambios me gusta a mí no me parece ¿aún no te gusta? no, no, no porque yo trabajo en la semana para escoger el equipo no, mira yo trabajo en la semana y escojo el equipo titular esa es la teoría de los técnicos y juegan los que mejor están entonces él escoge los once ahora se lesiona a uno o expulsan a otro bueno eso es diferente pero cambiarlos por cambiarlos no, yo es darle contentillo a los que se quedan en el banco siempre bravos los suplentes siempre están bravos quieren jugar pero no sé no, eso es la posibilidad además de jugadores con mayor frescura no, o sea a mí me gusta me parece bien sí no, y además esos cambios Martín faltando cuatro o cinco minutos esos sí ya con ganas de bananear poneme cuidado para los que comentan fútbol ahí en directo pues a veces se complica la cosa porque son muchos cambios es decir si el comentarista tiene el diseño táctico del equipo y le meten cinco cambios del tipo y se van a jugar estos que irán a jugar ¿qué van a hacer? ahí se enredan ¿ves? por eso te digo ve Martín sacaron a bueno este sí le gusta a Toge Cambalache ve se fue Julen Lopetegui se fue ¿por qué si era tan buen tipo hombre? técnico español porque estaba muy molesto porque no le trajeron jugadores para reemplazar por ejemplo a Rubén Neves jugador que vital para él no se lo reemplazaron bien jugadores que cumplían contrato Traoré por ejemplo se podía ir no le contrataron lo que él lo que él pretendía él tampoco estaba buscando galácticos pero sí por lo menos refrescaba el equipo y no lo hicieron y ya nombraron a Gary O'Neill el que fuera técnico del GAL GAL del Inter claro será técnico del Bono será Gali Gali O'Neill GAL señores más cargado que dos árbitros a veces estás cargado al Inter ¿y cuánto va alto el partido? 4-3 ganando ganando Inter una pelota a lo profundo Hernán en velocidad a galope y pico ecuestre llegó Stefano Sensi enfrentó al arquero de derecha sondió un poco hizo la pesquisa buscando a ver por dónde podía disparar y que penetrara el arco y golazo golazo de derecha lo hizo de verdad con por un sentido una verdadera combustión la que vivió porque golazo de Sensi 4-3 con ese dato de pirómano mire poneme cuidado Andrés Camilo dice el Pereira tiene con qué en cuanto al VAR a los brasileños los privilegian con el respeto mío que sigue ese fútbol no tranquilo pero la abudineada uy hace rato no la abudineada que le pegaron el fluminense argentino y lo que estaba pegando paranaense al Bolívar impresionante y nada dijeron y doy las gracias porque no alcancé a los siguientes oyentes Hernando Darío Gustamante Harvey Lozano Héctor Emilio García José Luis Gómez Ale Zabello Fabián Calderón Paul Vargas Valencia Ballén Ricardo Aguirre Solmar Naldo Iván Darío Zambrano Robert Jonathan Palomeque Alcalá Juan Ospina Wilfredo Bernal El Rencoroso David Jordi Arles Parra Héctor Emilio García César Morato Canchoso Criollo Dios Romero a todos por opinar sobre el tema del Pereira yo creo que si hay hay deseos de que el Pereira avance Martín porque es un equipo trabajado un equipo que lucha un equipo que puede perder seguramente pero pero que le ganen fácil no creo que sea fácil que le gane es un equipo muy competitivo que ha sabido muchas veces guardar un resultado porque pues intenta y lo logra edificar y cimentar esa parroquia como esa ermita que necesita la ermita mira que Julio Gómez se asocia a tu pensamiento dice que los cinco cambios si le gustan porque dan la posibilidad de sacar jugadores cansados ay se preparan para jugar noventa o ciento veinte pero bueno está bien el fútbol es así ¿no es cierto Martín? eso no se puede hacer nada bueno te cuento que hoy también mientras estás aquí pensando en el Inter Benfica Porto de Portugal deben estar jugando la final de la Superliga ahorita comienza Benfica Porto uy sí señor eso es cierto uy voy a fijarme bien oye está sonando ya serás prillas venía sonando para el Porto ¿viste? sí porque no le está yendo bien el premio me parece creo que no le está yendo bien no pues en Watford fíjate que no han jugado los últimos partidos podría salir el Brighton lo quiere también Luis el que también se puede ir para las Arabias es Unaín Simón ese no es el arquero de España Martín sí Unaín Simón es un sí Hernán no pero ha pasado algo fíjate que el fútbol el fútbol saudí lo busca le ponía 50 millones de euros sobre la mesa el Bilbao pero él dice que no se va no es que no mira que son jugadores hay jugadores especiales no pero que además no le importa tanto esas cifras sonolúmicas ellos están felices donde están quiere cumplir el contrato está muy agradecido con el Bilbao es arquero de selección español eso me parece bueno yo sé que él va a decir que no lo dijo pero siempre se contó la historia de que a Jairo Arboleda una vez don Alegora ayer le dijo hombre hay una posibilidad de que usted vaya independiente de Avellaneda y la pregunta de Jairo fue eso queda muy lejos de Pereira le dijo sí queda muy lejos entonces no fue no verdad hay gente que le gusta querencia querencia que llaman hola Martín y fíjate que ese arquero es de Álava él ni siquiera es de Bilbao él es de ahí cerca Vitoria ese arquero Simón bueno pero pero pues es Vasco sí este sí es muy pinchadito y no se va no se va por allá no te digo que este jugador sea muy pinchado hay un jugador te acordás Mariano que creo que es dominicano o algo así del Real Madrid familia dominicana el Real Madrid lo sacó le dijo bueno listo lo más por ahora no tiene equipo y le apareció una oferta de las arabias y entonces le dijeron mira hay cuatro millones de euros año para que usted diga no si no me danse y yo no voy entonces está se quedó pues sí no creo que no se levanta de no se levanta de hacer la siesta por unos de seis palos además netos sí esta silla que él era suplente suplente en el Real Madrid pero suplente de suplente o sea mira la más reciente temporada hubo once partidos no pues nada cero goles familia dominicana y él es de Madrid él es de Barcelona nació en Barcelona y ya tiene treinta años bueno y te voy a contar esta que sí es la del día quien creyera el Manchester City el de Guardiola ofreció setenta millones por el brasileño Lucas Paquetá que juega en el West Ham es que está no bueno sí pero fíjate Hernán no pero es que resulta contame no contame no que dice el West Ham que él todavía tiene contrato y por setenta millones no se va no pero que tenía que pagar muchísimo más que setenta millones eso es una ganga por Lucas Paquetá sí pero bueno el León también se pincha porque al León perdón el West Ham se pincha porque cuando ellos lo trajeron del León de Francia pagaron cincuenta y tres millones y ahora le ofrecen setenta o sea que se ganarían los del West Ham un billete serio dicen que no y tampoco es que él no es goleador él es armador porque por ejemplo en cuarenta y tres partidos que ha jugado apenas ha marcado cinco goles pero bueno pero de todas maneras me llama la atención que guardió la búsqueda Paqueta no me suena ¿sabes? a mí me llamó la atención también me sorprendió porque pues él juega como un volante central puede ser un interior o un mediapunto sí zurdo zurdo él ¿no? es pasador es asistidor es un amanuense complementa pero bueno vamos a ver ahora el jugador quisiera ir obviamente al sitio porque tenía posibilidad de ganar de todo pero pero el Wesson va a hacer todo lo posible porque el trabajo después me contó vos cuando decís amanuense yo me senté en una notaría sentado en una notaría copiando ahí no sé mejor ve ¿sabes? si él es así sí hágame una pausa Martín tu Popilo Castillo Mannioma es jugador de Estudiantes de la Plata dice la gente de Cortulua Castillo Mannioma juega en la sub-20 ¿no? bueno ¿eh? sí claro es un extremo o media punta él es diestro pero juega muy bien por izquierda lo vimos también él puede ser extremo por los dos costados Castillo Mannioma y otro que y hay otro jugador del Cali pero de una Andretti ¿no era un corredor de Fórmula 1? tal vez si no Mario Andretti sí y hay un jugador del Cali que es de apellido Murillo pero el nombre es Andretti es un número 9 es un número 9 suena para Serbia se va para Serbia sí el Cali no sé cuántos partidos tendrá en la profesional Martín pero no sé pero bueno pues él estuvo a presa en la B sí en varios partidos pero digamos que que no tuvo mucha oportunidad y ahora con la llegada de Sandoval y con el hecho de que esté Ramírez pues sí que menos no van a tener oportunidad ah es cierto pues el jugador podría salir para Serbia sí claro que al Cali le han pasado el Cali no mandó una vez un centro delantero al Juve al Barrio Peñarol sí ¿cómo se llamaba? sí a Miguel Murillo otro Murillo sí señor a Miguel Murillo lo mandó allá ve Hernán es que contame y yo te cuento algo dale bueno qué bonito yo te voy a contar seguramente muchos se acordarán yo particularmente sí me acuerdo de él un ciclista español la primera gran leyenda que ganó el Tour de Francia del 59 fue seis veces el ganador de la montaña en la ronda francesa fue elegido el mejor escalador de la historia en su momento Federico Bahamontes que falleció con muchos años pero que fue dicen primer gran ciclista español Bahamontes Federico Martín Bahamontes el águila así le decía era el águila bueno ve no es de águila era un escalador pero terrible oís bueno qué bueno dejalo quieto no está bastante quieto ya ve es que te iba a contar lo siguiente así como dijimos que Roche y Armani no agarraron ni una el portero colombiano Davis Vázquez debutó en Sheffield Wednesday en la derrota 1 a 0 por la Carabao Cup disputó los 90 minutos y atajó dos penaltis ¿cómo te parece? ¿debutó bien el muchacho? eso fue claro Hernán buenísimo lo de Davis Davis Vázquez un arquero que empezó en Guaraní estuvo en Milan no tuvo oportunidad en el Milan porque pues Meñán es el titular y en Sheffield Wednesday lo puso a atapar en la Copa de la Liga la Carabao Cup y ahí pues hombre atajó dos penales y fue una tremenda figura y ojalá que esté ya en el campeonato ¿no? le ganaron a en esta ronda al Stockport Hernán 4-1 la definición de penales y en la Champions es decir la segunda división como decirte la B allá en Inglaterra va a jugar el Sheffield Wednesday contra el Hull City el 12 de agosto el sábado a las 9 de la mañana ojalá sea titular Vázquez ahora que dijiste primera B el Cúcuta Deportivo Martín empató 2-2 el líder de la primera B es Fortaleza y el segundo lugar lo tienen igualados en puntos Cúcuta y Quindío hablamos de la primera B y Hernán Darío Bustamante no Hernán Darío que hiciste dice la canción que usted puso yo se la he dedicado como a 10 mujeres temazo es un picaflor pareciera mil amores como decían los mexicanos es un picaflor y hasta ti dijo que esta canción pero directo al mango dice bueno está bien bueno un gallinazo pues de poner un término un chígolo no un galán un galán es un es un bultúrido ay Dios mío un bultúrido no no hola ¿no mencionaste? Martín mencionaste al Hull de Inglaterra ¿no? pues ¿cómo te parece que Oscar Estupiñán Oscar Estupiñán marcó un gol en la derrota de su equipo Hull City por la FL Cup ¿ah? bueno Estupiñán ahí lleva dos partiditos el duelo será antes el sábado entre Estupiñán ojalá que juegue también el número 9 zurdo que fue la de los secaldas contra Devis Vázquez ojalá que sea titular pues yo creo que Sheffield Wednesday oye yo creo que el empresario o el apoderado que maneja Santos Borré pues tiene que desestimar esta posibilidad o este encuentro que había de que se estaba acercando a River Plate antes River Plate creo que va a descapotar si el término se admite la nómina o la cantidad la exuberante nómina que tienen y ahí puede haber novedad en el caso de Rondón de Borja y si lo de Beltrán se da pues Borja y Rondón podrían todavía intentar ser el 9 titular ¿no? de manera que hay una superpoblación de centros delanteros no creo que Borré vaya para allá no creo ¿no? claro y otra cosa Hernán Borré pues que está en el Eintracht de Frankfurt se supo hoy que su equipo el equipo de Frankfurt podría contratar a Muriel ¿ah sí? porque es que es muy posible que Colomuaní se vaya ellos necesitan reforzar la delantera Colomuaní dicen que estaría cerca del PSG y pues hombre ellos necesitan llevar delanteros más Alario no dio resultado no sé si Alario continúe en el Eintracht de Frankfurt Borré seguiría y pues están preguntando por Muriel vamos a ver Muriel 7 millones de euros vale bueno y están preguntando también los del Roma con Muriño a la cabeza por Duván Zapata puede ser sin embargo en Manizales no tienen claro que Ayro Moreno se iba a quedar no que ahora Ayro Moreno se va para ese equipo argentino está que sí que no va a ver si alguien nos confirma pues cuál será el destino de Ayro Moreno que sigue haciendo sus goles y el hombre está ahí y él tuvo buen paso por talleres de Córdoba y yo creo que se va a ir me parece que se va a ir pero no está definido y te quiero confirmar que el árbitro para el partido de mañana que le toca a Nacional de Medellín con Racing de Avellaneda será el venezolano Jesús Valenzuela dice que el recibimiento que le van a hacer la barra de Racing al equipo va a ser impresionante y tal pero el árbitro venezolano Valenzuela no es que sea ¿no? prenda de garantía como dirían los poetas ¿no? no, ha tenido errores sí errores tremendos es uno que es súper autoritario ¿cierto? sí, pero ¿no lo has visto? sí, como un canzón es como rudo él, sí en la manera de dirigir rudo era un término de la lucha libre los rudos contra los técnicos peor ahora ahí te lo puso Martín este señor Alfredo Arias que tiene todavía crudo en Medellín el hombre tiene sus ideas ¿a quién no le hubiera gustado contar en sus filas con Jairo Moreno? que es un jugador colombiano que viene fogueado de México que es funcional ha sido lateral ha sido volante no, que a él no le gusta entonces lo descartaron en este momento está sin equipo este muchacho Jairo Moreno que inclusive fue jugador de selección Colombia ¿no? sí Hernán él salió de de León no contaron con él tiene 28 años fíjate que no pues no es tan veterano no, está bien y es él estuvo hasta 2018 en el Medellín vale 4 millones de euros su pase ahora es agente libre él llega con el pase en la mano habría que negociar con él y no valdría tanto porque él tiene el pase en su poder y dijo Arias el técnico uruguayo que él no tiene donde ponerlo ah, qué pedo imagínate pues ahí tiene tiene el lateral izquierdo que es Londoño y tiene a Gómez que es el otro lateral ¿sí? pero yo recuerdo que Moreno Martín Moreno en la selección Colombia ha jugado en varios puestos la tirada o volante central o extremo pero bueno eso va en gustos en cambio el Júlio de Barranquilla ya firmó la rescisión de contrato del señor Federico Anduesa un jugador uruguayo que vino jugó muy poquito y se va a un zaguero central no sé cómo es no pasó mucho con Anduesa no nada un central zurdo sí y hoy debió empezar hoy entrenamientos o por lo menos presentación en campo entrenamiento de Daniel Ruiz con Millonarios le había llegado el día anterior y bueno vamos a ver si de pronto cuaja ahí en su nueva etapa en Millonarios ¿no te parece? de pronto le... claro pero pues sí él pues en Santos no pues al final sobre todo fue relegado no volvió a jugar él sí tuvo algunas oportunidades pues a cuenta gotas pero no pudo demostrar pues su su valor pero acá siempre jugó jugó bien con Millonarios extremo por izquierda o media punta así como hablamos del técnico español que se fue Lopetegui un técnico cayó de pie hay un técnico argentino de nombre en Ecuador Fabián Bustos ese señor tuvo un momento brillante con Barcelona se fue para el Santos del Brasil fracasó volvió agarró a Barcelona le fue mal y ahora aparece reemplazando a Mancini en el América de Minas Gerais yo digo que tienen esos representantes empresarios que tienen son los machos mamoveros ahora ¿qué pasa? que Fabián Bustos tuvo una muy buena época porque él ganó título de liga ecuatoriana en 2019 con un equipo impensado o sea con un equipo chico del fin entonces esto le dio a él mucha valía mucho valor y después Barcelona lo contrata y sale campeón también con Barcelona de Guayaquil en 2020 pero se va para Santos y hasta ahí o sea no ha podido volver por su fuero al hombre bueno por eso te digo pero ya estaba desocupado en Ecuador y ahora le apareció esta oportunidad claro que va un equipo que marcha último o de los últimos en el Brasile bueno Martín Mbappé como niño chiquito cuando le decía este chino está ranchado se pegó ahí el chino Mbappé sigue ranchado en que no renueva contrato con París no listo que no más entonces ya París como que dijo ah bueno entonces y usted Neymar si también se quiere ir pues váyase quiere decir Martín que por Neymar hay una oferta dicen de 80 millones euros año de parte del Al-Hilal entonces la famosa tripleta Messi Mbappé Neymar termina Messi se fue ahora Neymar también agarraría para la liga y queda Mbappé estacionado a ver qué pasa con él en definitiva el Al-Hilal le ofreció a Mbappé 300 millones de euros por año Mbappé no quiso solo quiere ir al Real Madrid ahora que quiera Neymar le ofrece 80 millones por temporada ¿qué pasa? el PSG cerró ya a Ramos el portugués a Dembélé el extremo derecho zurdo del que era el Barcelona y está cerca lo que te decía Colombo Aní el delantero del Aitra de Frankfurt el Real Madrid solo espera pues ya el colapso definitivo de la relación entre el PSG y Mbappé eso están los días contados allí y en Qatar ya le dijeron a Mbappé que sin firmar renovación con PSG pues no jugará ni un minuto en PSG esa negociación yo creo que se va a dar pero el Real Madrid está esperando como que ya una demolición absoluta entre esa relación y que de pronto ya con afán el PSG intente venderlo pero no por lo que pide hoy en día si lo que le den porque pues mira Martín el nieto de don Manuel me manda la imagen del penalti que cobró este muchacho Solari y dice él jamás la toca con los dos pies esa fue la discusión de River pero el VAR avaló la decisión del juez y invalidó la acción para mí sí para mí sí le pega con los dos pies la alcanza a tocar con el pie izquierdo un poquito yo la veo así no sé bueno por eso yo la veo así y el VAR lo interpretó así hola Martín te voy a confirmar hombre la FIFA le dio la razón a Colo Colo de Chile Colo Colo había presentado ante la FIFA una demanda porque un jugador de apellido Lucero Juan Manuel Lucero se voló para Fortaleza de Brasil entonces la FIFA dijo sí señor el hombre se voló y en consecuencia le vamos a meter cuatro meses de suspensión al jugador y al Fortaleza le impedimos que haga contratos en las próximas dos temporadas quedaron para los 20 ventanas del mercado o sea FIFA entonces falla a favor de Colo Colo cuatro meses es decir no va a jugar este año lo que queda oís exactamente y Fortaleza sin contratar las dos ventanas del mercado que vienen mira que Lucero llegó a principios de 2023 estoy viendo los números a ver que tanta falta le va a hacer a Fortaleza 41 partidos con Fortaleza hasta ahora 16 goles 6 asistencias buenos números hasta dos claro Hernán hasta dos mil veinticuatro no va a poder jugar por el incumplimiento de contrato con Colo Colo y contratación irregular por parte de Fortaleza y nadie mejor que Valentina con las noticias del mundial femenino Valentina un saludo Hernán Martín y todas las personas que nos acompañan a esta hora pues efectivamente les cuento que ya nos encontramos desde Sidney Australia y acá ya se encuentra también la selección colombia de fútbol que arribó esta tarde a esta ciudad donde se disputarán los cuartos de final ante la selección de Inglaterra el próximo sábado a las cinco y media de la mañana ahora colombiana un partido que se va a disputar en el estadio olímpico de Sidney un estadio que tiene una capacidad superior a las setenta y cinco mil personas pero que a pesar de esa gran capacidad pues posiblemente no esté totalmente copado de colombianos pues recordemos que muchas personas locales habían comprado entradas para estos partidos y pues también tenemos una gran comunidad de ingleses aquí en Australia que es un país de la Commonwealth muchos australianos también apoyan a la selección de Inglaterra así que va a ser muy interesante ver cómo será el ambiente en este partido por ahora les cuento que para el día jueves pues la selección colombia de fútbol tenía planificado un entrenamiento abierto a la prensa en el Chivil Stadium finalmente esta atención a la prensa se canceló y tendremos simplemente el viernes el día menos uno el día antes del partido por la conferencia de prensa oficial de la FIFA el entrenamiento oficial donde podremos ver si tendremos algunas variantes en el esquema mientras que el sábado ya será el día del partido ¿cuáles son las sensaciones en Inglaterra? pues bueno evidentemente saben que están enfrentando un equipo complicado van a tener una baja muy importante como lo es Lauren James la goleadora del Chelsea que no va a estar presente debido a que fue expulsada ante Nigeria y pues el ambiente tal vez Colombia llega con esa condición de menos favorito pero en cierta forma la selección Colombia le va muy bien cuando tiene esa condición en Inglaterra tampoco es un equipo que haya mostrado cosas muy interesantes en el campo de juego o por lo menos un juego tan sólido como si lo han hecho otras selecciones como la japonesa o las que se encuentran del otro lado del cuadro así que sin lugar a dudas va a ser un duelo muy interesante dos selecciones buscando atacar y como lo comentamos será a las cinco y media de la mañana hora colombiana este sábado y ya mañana que podremos estar en este entrenamiento oficial pues tendremos muchas más novedades de lo que pueda ser el esquema de la selección Colombia de fútbol pues recordemos que hemos tenido cambios en los últimos partidos Diana Ospina que ingresó ante Jamaica y Lady Andrade ante Alemania así que estaremos pendientes y podemos tener otra novedad táctica Alcalá me escribe y me dice Cravioto nunca te le han dado la oportunidad de manejar un equipo grande y Johan dice ayer Martín en la tele tenía unos tenis como para jugar ajedrez wow lo último no Martín no te queda bien eso Martín voy a estar pero nada soy soy no pero no 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 pero no no son unos tenis no son unos tenis de joven ¿no? son unos tenis incluso que pasaron de moda hace como 15 años la moda siempre vuelve ¿no? pero sí regresó y regresó en cabeza de un viejo pero pero fíjate que no son tan juveniles si tú los ves tú vas a ver ese aire refinado no pues son tenis sin carramplones por supuesto tenis con carramplones no existe tenis con carramplones ven Martín tranquilo no 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 pues no sabes cuánto mira es que te tengo novedades y a los oyentes del mercado brasileño Víctor Roque que marcó gol ayer y perdió y quedó en el mirados había el rumor de que saldría ya para el Barcelona pero parece que no el hombre permanecerá este año lo que falta este año en su tierra todavía nada de España claro que todo es cambiante de pronto pero por ahora no bueno Martín vos conociste o lo has visto un defensa Leo Pereira del Flamengo si claro central el surdo exactamente que hace pareja con David Luis a veces no así es claro Luis por derecha y por izquierda Leo Pereira al Nazar el equipo de Cristiano ofreció 16 millones de euros ese también creo que sale bueno 27 años bueno ya es la hora Mónaco le ganó de mano al Chelsea ambos buscaban un jugador brasileño David que lo hemos comentado David delantero del Santos definitivamente se va para Mónaco ¿no? el popular David Washington 18 años un número sí David 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 Washington 18 años número 9 es diestro mira con 18 años 22 partidos en primera 6 goles con Santos va para el Mónaco me decís sí señor confirmado se lo quitó al Chelsea ahí de carrerita bueno Martín ha habido un cruce de opiniones entre el técnico de San Lorenzo Insúa y Rafinha el lateral del Sao Pablo Rafinha dijo después del partido que jugaron y que perdieron dijo no es que ese San Lorenzo 10 tipos atrás defendiendo que no hay que y entonces Insúa dijo hombre le agradezco a Rafinha yo no había caído en cuenta en eso de que nuestro equipo es bueno defendiéndose y es decir empezaron a a jalarle ese partido va a tener una entrada espectacular en Morumbío ¿oyó? uy claro ahora Hernán bueno mañana a las 5 de la tarde en este partidazo Sao Pablo San Lorenzo va ganando San Lorenzo 1-0 ¿cierto? es cierto es Sao Pablo ojo con esto Sao Pablo lleva 5 partidos seguidos sin ganar y además y para que se mortifique Rafinha Insúa va a meter en la línea titular a Carlos Sánchez el colombiano que es típicamente volante de marca y de quite oye ¿sabes que dijeron que James podría estar disponible el 16 de agosto en la Copa Brasil en el partido de vuelta de esa copa que Sao Pablo va perdiendo en el Global 2-1 contra Corintia ese partido es en Sao Pablo en la cancha del Morumbí contra el equipo corinchiano y entonces ahí podría estar ya disponible James ¿no? hay gente muy César Zapata está desocupado me manda la foto de los tenis del nombre y al lado unos perros bueno mira Martín te iba a comentar que Fabián un bohemio que fue un tipo sensacional en su modo de vida y entender la vida buen jugador vago pero genial el tipo ese fue el que dijo yo llegué a ganar 14 millones de dólares ya había jugado en Juventus por allá y le dijeron ¿y dónde está la plata? y le dijeron la perdí los caballos míos lentos y las mujeres que tuve rápidas se perdió bueno le van a hacer una estatua ¿cómo te parece? el paso de los toros el paso de los toros el paso de los toros el murió de si si sí pero él vivía en paso de los toros que es una ciudad si podemos llamarla así intermedia cuando uno va de Montevideo a Rivera en la frontera con Uruguay en paso de los toros allá le van a hacer sustar el hombre en el departamento de Tacuarembó ahí donde queda Hernán sí y este jugador murió de cirrosis un irreverente un contestatario Hernán un atorrante pero jugaba bien un cara sucia pero jugaba bien el tipo mira no, no por eso te digo un cara sucia o sea el cara sucia juega bien siempre va a jugar bien bueno aquí aquí confirmo que muchos jugadores se enfrentan con decisiones de los técnicos pues hay un jugador paraguayo llamado Claudio Aquino que está en Cerro Porteño y se agarró con el técnico que se llama Diego Gavilán por el plan de juego no le gustaba entonces el hombre ya dijo me voy y se fue llega a Vélez Arfil Claudio Aquino paraguayo tú tú dijiste ¿sabes algo? tuve una discusión porque iba a jugar y de pronto lo hicieron sentar ¿qué pasa? este jugador Hernán es muy reconocido como en Paraguay como paraguayo pero él nació pues en Argentina pero entonces él se puso molesto se puso muy molesto por eso porque estaban jugando ya Carrizo Carrascal Churín Churín y entonces le discutió el técnico y bueno se va para para ver él él jugó me acuerdo en Independiente ¿no? y en Unión también fíjate que en qué contrastes Iago Falque el jugador español de la América ya empezó a trabajar después de esa larga ausencia por una lesión seria ¿no? en cambio el arquero Noia del Bayern ya tiene 37 años no ha podido es decir está jugando o está intentando jugar no ha podido estabilizar su rodilla parece y entonces en Bayern están como preocupados con el tema de un arquero que ha sido estupendo ha sido base para ellos pues para el Bayern ¿no? de pronto buscaron y ya Sommer ya debutó sí debutó con Inter y el suplente de Noia siempre fue Ulreich vamos a ver a quién contrata el Bayern Múnich vamos a ver si ya contrató en Estados Unidos todavía están en eso debe haber noticia ¿no? al respecto sí yo creo que de pronto hay alguna novedad ¿no? ah el que va a reemplazar a Julien Lopetegui en el equipo de la Premier va a ser Gary O'Neill ese es el hombre que va a dar como técnico ¿no? ¿cierto? que era técnico del Bournemouth que lo salvó porque lo mantuvo pues ahí en Premier este es el nuevo técnico O'Neill y se fue Lopetegui porque no le contrataron jugadores hacemos una pausa Martín acaba de marcar gol John Córdoba de penalti en el empate 3-3 entre el Dinamo de Moscú y el Krasnodar 3-3 van marcó el gol en el 77 Córdoba nuevamente parece que es el hombre fijo en los lanzamientos desde el punto penal ¿oyó? por la fuerza que le da bueno Martín hablemos de la famosa League Cup que se inventaron los gringos y los mexicanos quedaron poneme cuidado de los 8 equipos quedaron apenas 2 de México y 6 de la MLS los 4 equipos son de México hay 2 Monterrey y Querétaro y de los gringos están Inter Miami Charlotte Philadelphia Nashville Minnesota y el equipo de Los Ángeles no el Galaxy se juega ya el League Cup se juegan los cuartos Hernán resulta que el 11 de agosto ya a las 7 de la noche Philadelphia contra Querétaro a las 7 y media Inter de Miami contra Charlotte a las 7 y media de la noche de ese sábado Nashville contra Minnesota y a las 9 y media de la noche hora colombiana Los Ángeles Monterrey muy bien gracias a Frey Hoyos que nos recordó lo de Córdoba gracias bueno Martín después del lío que tuvo Flamengo con ese preparador físico con ese Pablo Hernández que fue la pelea pues con Pedro y todo ese cuento a él lo echaron a Pablo Hernández sí San Pablo y consiguió ya otro preparador físico es uruguayo se llama Nicolás Maidana Storach tiene 35 años él estuvo en Nacional de Montevideo estuvo trabajando en el Udinese de Italia y en el Santo Laguna de México o sea que puso un técnico o un preparador que él conoce uruguayo ¿no? en Flamengo qué raro porque bueno él claro él lo conoce pero este preparador físico Maidana Storach trabajó fue con el cacique Medina ah trabajó en el Udinese claro sí claro sí es que es uruguayo también y pues estuvo trabajando en el Udinese en Santo Laguna no sé si alcanzó a trabajar con Repeto puede ser creo que alcanzó pero bueno Repeto está allá en el Santo Laguna muy bien y ya no está entonces salió hace poco este preparador vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol y que son siempre noticia Alejandro Munevar por favor a ver Hernán Martín buenas tardes se disputa el Canadian Men's Amateur Championship de golf en donde el colombiano Carlos Jesús Ardila firmó sobre el par del campo en el Pulpit Club y superó el corte continúa en competencia el día de mañana en los octavos de final del Open de Coserki la colombiana Emiliana Arango cayó ante la ucraniana Dayana Jatemska por parciales 6-3 y 6-2 por esos días en Chile se disputa la Copa América Sub-20 de Fútbol Playa el equipo colombiano perdió contra Argentina 3-2 cayó 10-1 con Brasil y le ganó 6-4 a Venezuela el siguiente partido de Colombia será el jueves cuando enfrente a Perú buscando la segunda victoria de este certamen en los mundiales de ciclismo que se disputan en Escocia llegó el momento del BMX los colombianos Samuel Marulanda y Guadalupe Palacios se alzaron con las medallas de oro Marulanda del Sub-15 mientras que Guadalupe Palacios lo hizo en la división de 14 años Colombia de momento suma 3 medallas 2 oros y 1 plata hablando de voleibol en el mundial sub-19 que se disputa en Argentina Colombia enfrentó a Egipto en octavos de final el equipo nacional cayó eso sí tuvieron una destacada actuación muy buen partido del equipo colombiano en cuanto al equipo femenino que se enfrentaba ayer a Estados Unidos cayó 25 a 14 25 a 21 y 25 a 19 en el Pan American que están disputando en este momento y tengo que decirle acaba de suceder en el ciclismo de pista que se disputa en Glasgow en el mundial Kevin Quintero se corona campeón mundial en la prueba del Keirin segundo fue Matthew Richardson de Australia y tercero el japonés Shinji Nakano Kevin Quintero campeón del mundo recién en Glasgow es colombiano Kevin Quintero sí señor Kevin Quintero él es campeón panamericano de ciclismo de pista en el Keirin precisamente y ahora se corona campeón del mundo Keirin es cuando van dos ¿no es cierto? sí señor uno contra uno uno contra ah el Keirin bueno vea buena noticia propósito mañana Alejandro quizá nos tenga un panorama de cómo van los famosos escenarios deportivos para los juegos de este año hay fotos que mire que la pista de BMX se llama en Armenia que ya casi está todo ya está casi casi Martín vamos a ver mañana que está porque a punta de casi bueno pero eso será mañana no le entendí a editorial Agnes Nutter a ver si Martín lo entiende parafraseando a Herz Krustovsky nunca me perdonaré por inducirle a una vida radial quién sabe Martín te parece bueno o malo será bueno o será malo no que no se perdona pues haber inducido a alguien a que voy a un programa no bueno mira Martín mira que cómo es la vida ese Nunkunku no fue una gran contratación de esta época uy sí Hernán 60 palos es que no del Leipzig al Chelsea no Hernán y se les lesiona que de malas no y por varios meses parece se va el hombre fuera claro se va no este año ya no juega más o sea no ha jugado y no va a jugar más hablo en el Chelsea no pero jugó la pretemporada sí claro Hernán están buscando ya número 9 parece es que te cuento que hay una posibilidad ahora sí con esta lesión de este muchacho la vida es así las oportunidades llegan de casualidad este equipo dice ahora bueno entonces como no tenemos 9 vamos a traer definitivamente a Black Dovich pero en la mitad del camino queremos que se lleven a Lukaku o sea aquí Martín como que la la palabra me la perdonan pues mercancía de cambio es Lukaku pues vaya allá y que venga el otro y pagamos y tal pero no quieren contar con Lukaku yo no entiendo el dulce a mordiscos el dulce a mordiscos porque pues la actitud de Lukaku parece que no fue muy buena en Inter estuvo negociando por bajo cuerda con Juventus con Juventus acaba de salir una noticia que Juventus dice que ellos cuentan con Blaovic porque el Chelsea buscaría ante la lesión de Nkunku por 4 o 5 meses buscarían otro delantero ellos tienen a Nico Jackson que acaban de traer del Villarreal pero van a salir al mercado y van a tratar de llevar un número 9 bueno mira que Martín habría que confirmarlo porque yo creo que la reunión la comisión disciplinaria es mañana pero algún oyente me dice que la sanción que le va a llegar al Cali es de 5 fechas sin público tenemos que verificar eso pero yo también espero que mañana la comisión arbitral nos diga que sanción le van a imponer al señor Ospina que no aplicó lo que se ha dicho cuando hay un incidente una agresión a un juez lo primero que hay que hacer o a un jugador hay que parar el partido suspender el partido el señor no lo hizo estoy percibiendo esa esa sanción con una zozobra creciente porque no sanción va a haber eso sí pues no sé si de 3, 4 o 5 no sé pero bueno eso será mañana pero de todas maneras vamos a estar pendientes ahí Alejandro de este tema hola qué pesar detuvieron 96 personas y una persona fallecida en los incidentes entre el AEK de Atenas y el Dínamo de Zagreb sin embargo el equipo local el AEK dijo mire habíamos advertido a los hinchas del Dínamo que no iban a entrar que no podían ingresar al estadio como un poco disculpando claro que la pelea fue o la refriega fue en las afueras del estadio pero cómo te parece 96 detenidos y uno fallecido hombre y sabes que de todos esos detenidos 92 croatas no no de Zagreb la sí exacto eran hinchas del Dínamo de Zagreb todos violentos llegaron en en carro en buses en busetas llegaron a a generar desorden y no podían entrar no podían entrar o sea no había tribuna visitante atestaron las mazmorras y las ergástulas allá en Grecia porque toda esta cantidad de hinchas violentos están presos cuando vos hablas de las mazmorras me acuerdo de esa de esa de Torquemada el hombre de la inclinación no ese sí fue dice religioso pero bueno mira Martín Juan Pablo Gutiérrez nos dice mire las chicas de las las mujeres de la selección tienen como gran ventaja su adiestramiento en el microfútbol y su gran experiencia de potrero lo cual la hace técnicamente muy fuerte junto a su extraordinaria fuerza física hacen pensar buen desempeño ante Inglaterra siempre hemos dicho que el mejor jugador de fútbol cualquiera que sea si ha tenido la oportunidad de jugar fútbol 5 o como lo querás o banquitas o en sitio cerrado tienen un dominio de balón de pronto no tienen digamos aire para jugar a lo ancho de un campo no sé pero ahí técnicamente ganan muchísimo es el ejemplo global en Brasil siempre recurriendo a los nombres de Robiño y de Rivelino esos tipos eran maestros en el manejo de la pelota y lo aprendieron en ese tipo de terrenos de espacios pequeños no claro es que si pues trabajas sobre todo en espacios reducidos pues puedes adquirir esa habilidad o perfeccionar simplemente ese talento pero bueno se debe amalgamar con otra condición la de abarcar todo un campo con portento físico como lo está haciendo por ejemplo lo que vive Arias Arias en Fluminense tuvo un partido que parecía insustancial era un ataque inocuo muchas veces perdía la pelota fácilmente pero que tiene él que tiene una capacidad física de verdad inmensa porque al final los últimos 10 15 minutos Hernán les ganaba en sus arremetidas de puro físico ya los jugadores de argentinos pues un poco desgastados él lo aprovechó pero los agobió y generó el colapso en la defensa en los últimos 10 minutos Arias ¿por qué? por su preparación física así es una pausa Iván Zap me dice hombre la versión de son para un sonero de son 14 es como más moderna no la había escuchado hay otra versión más antigua que dura como 8 minutos me parece muchísimo mejor bueno va en gustos pero me gusta me gusta la moderna esta me gusta porque pues yo soy muy juvenil y bueno después de esta mentira sigamos avanzando porque es que es así me la creí no es hola no es tan juvenil pero ese Harry Maguire se le apareció la virgen porque el West Ham dijo bueno mire yo me encarto con ese jugador y les pago 30 millones a los del United se sacaron de encima a Maguire que no lo querían ver Martín no ese jugador realmente llega del Leicester por 87 millones de euros es que es una salvajada haber pagado 87 millones por ese jugador el Manchester United lo hace y resulta que no rindió allí y sobre todo en las últimas temporadas sí que fue bajando y mermando sus aptitudes de raciocinio y de tomar buenas decisiones es cierto me parece no entonces digamos que bueno el West Ham lo compra por 30 pero lo compró el Manchester United por 87 hace 4 o 5 años al comienzo del programa hablábamos de la violencia que volvió otra vez cada vez que el juego para libertadores hay gestos violentos mira que un hincha de River quedó hospitalizado en Brasil después de ser agredido por la barra del Inter los argentinos de Argentinos Junior perdón harán un reclamo al gobierno de Brasil por la violencia que sufrieron en Brasil la policía brasileña es muy dura la policía es como jaquiteña es brava y entonces arremetieron contra los hinchas de Argentinos Junior que seguramente no eran monjitas de la caridad quien sabe también que harían o que dirían o que cantarían y la policía los enseña no, no mejor dicho por toda parte Martín que horror te irrigan te irriga pura cicuta torrencial realmente de parte de la policía en River aceptaron la derrota pero entonces voltearon el panorama pusieron a la gente en vez de llorar a preguntarse quienes se deben ir a quienes les deben dar salida que es una manera de una cortina de humo al dolor de haber quedado eliminados pero es que River quedó eliminado como visitante Martín es que entiendo y si la de estadística no me falla de 12 puntos ganaron uno afuera en los partidos de afuera era muy bueno como local pero por fuera no funcionó y ayer hay que destacar hay un jugador que si me quito el sombrero ese ecuatoriano Ener Valencia ese tipo por la izquierda que pesadilla ese pobre casco que pega y todo no podía con él sacar una casco metieron a rojas a ver quién lo marcaba pero el hombre se tiró como una especie de extremo izquierdo que pique no que velocidad la de ese tipo Ener Valencia compió la defensa uy que jugador ese fue el jugador para mí ese fue el jugador del partido te cuento te lo digo porque muy buenas hechuras bueno si muy buenas hechuras y todo pero mira es que desbarató el sistema defensivo a ese González Pires le perdonaron la expulsión le metió un trancaso que era para echarlo no lo echaron no fue fue un fútbol fue un fútbol además de eficaz fue pomposo fue fue te diría apostólico realmente porque porque él enarboló enarboló el as de bastos lo hizo o sea él realmente se convirtió en el líder del ataque porque él tomaba la pelota con toda la personalidad brillaba tornasolaba Martín o sea te puedo decir que relumbró relumbró Hernán porque él tiene sus heráldicas tiene sus blasones y así hay que respetarlo este Martín se mantiene pensando en la época en la era medieval que los blasones que los escudos que mira ponme cuidado solamente digo que ese fue el jugador del partido ese en el Valencia y estos datos que te voy a dar de números a los oyentes es para a vos como te gusta tanto eso de la plata te voy a decir comienza la liga saudí llegaron más de 50 jugadores de Europa y Sudamérica por ahora calculan el gasto en 450 millones de euros y atención 750 millones en salarios anuales Martín no hay nada que hacer esos tipos reventaron el mercado lo acabaron es decir cuando vos te atreves a ir a sacar jugadores de la Premier es que ya tenés con qué o no porque a vos te sacan un jugador de Luxemburgo o de Suiza o de España pues sí pero es que todos tipos se apuntaron donde era es que Martín es que poner 750 millones en salarios para los jugadores al año pues no eso es uno salvaje exactamente eso sí y en eso sí hay que reconocer que ellos escogieron el símbolo el tipo que abrió el camino fue ese de Cristiano Ronaldo y todos los que jugaban y lo vieron jugar y fueron rivales o compañeros dirían si este man se fue para allá es porque allá pagan y allá pagan y pagan mucho ¿no? en cambio mirá y cumplidito oiga ay no le eches bailas al tesorero ellos pagan se demoran dos días pero pagan no 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 pero ay entiendo el mensaje ay claro ahí te pagan pero es que acá mira no pero es que acá vos has visto que que acá en los clubes de Colombia no pues pues hombre hay demor no te voy a decir esto los equipos de Colombia dicen no este mes no necesitamos pagar paguemos el otro mes y ya cuando está llegando a dos meses dicen bueno abonemos algo porque si no no pero no esos tipos de edad si no Martín rápidamente te confirmo los partidos para ver hoy son Boca Nacional a las 7 Independiente del Valle Deportivo Pereira a las 7 Palmeiras Mineiro a las 7 y media a las 5 tenemos Goyás Estudiantes de la Plata a las 5 tenemos Guaraní de Paraguay Botafogo a las 7 de la noche tenemos Independiente Medellín Deportivo Pasto el que quiera más que avise pues porque ahí sí le pique en caña en ambos y sabes Fluminense ya pasó si pasa Flamengo habría clásico Fla-Flu en la Copa Libertadores bravísimo Inter Bolívar ya es una llave Inter de Brasil contra Bolívar y si Pereira pasa pues se podría enfrentar a Palmeiras y te tengo una historia al final triste hombre hace poco se retiró del Santos de Brasil Pablo Roberto Falcao que era gerente deportivo se retiró porque el equipo andaba bueno todas sus razones de tipo deportivo y tal pero resulta que fue acusado de violación una funcionaria no sé si una camarera o quien de un hotel en Santos donde se hospedaba en Santos él lo acusa él dice que no que mire que sí que no la han manejado ahí por encima pero jarta la vaina para Pablo Roberto Falcao la única ventaja que tiene es que la mujer no presentó pruebas realmente no hay evidencias ella contó y bueno no sé en cómo terminar la historia no sabes que estoy viendo algo acá Hernán que hay unos videos ahí quedó el hombre listo claro claro y él acaba y bueno renuncia él renunció al Santos por esto don Johan dice Martín parece don Cleóbulos abogal bueno que sabía muy bien esperemos que el deportivo Pereira hoy salga ojalá porque no nos quedan sino Pereira y Nacional Nacional define mañana si Nacional pasa podría enfrentar a un Boca fíjate bueno el tiempo se acabó como te parece así de rápido y solamente nos resta agradecerle la compañía la W que ahora continúa con salud y algo más Paula Bolívar Carolina Novoa y a las 4 de la tarde llega contra reloj Caracol Potas escribe y acércate chatea con los que más quieres en todo momento pórtate a Móviletv con el plan pospago 35 gigas por 32 mil 900 pesos mensuales y recibe el primer mes sin costo llama ya 601-371-4000 válido del primero al 31 de agosto de 2023 primer mes sin costo aplica para líneas portadas aplican términos y condiciones ntv.com slash teise